Y otra de esas bellísimas canciones de Juan Manuel Serrat, El Carusel del Furo. Cuando la llama de la fe se apagan y los doctores hoy en la causa de su mal, señoras y señores. Sigan la senda de los niños y el perfume a churros en una nube de algodón dulce le espera el furo. Goce la posibilidad de alborotar el barrio. O tres pesetas pueden ser bomberos voluntarios. O calopar en su viva al mundo en un potrío. Dos colorados pencos y un tornillo pa' usted, señor. Anímese, cuelgue el pellejo en la acera y súbase al tordillo de madera y olvídese de lo que fue y de qué modo. Cuélguese en la magia de pasar sobre todo y y móntese en el carrusel del furo. Súbase dos boletos por un duro. No se sorprenda si al girar la luna le hace un guiño que un par de vueltas le dirán como alucina un niño. Le aplaudirán desde un balcón gerranios y claveles y unos ojos que le llenaron de cascabeles. Enfúndese en los pantalones largos de su hermano y en la primera boca nada de un buro americano. Y el aire será más azul y la noche más corta. Si no le cura al menos, le reconforta, señor. Anímese, cuelgue el pellejo en la acera y súbase al tordillo de madera y olvídese de lo que fue y de qué modo. Y cuélgese en la magia de pasar sobre todo y móntese en el carrusel del furo. Súbase dos boletos por un duro. Carrusel del furo. Qué bella canción. Sí.